Dígame, dígame, dígame usted, estoy en línea contigo, opine, dígame usted, dígame usted, dígame, dígame usted, coca los venuas que te ponen al aire en Luna TV, dígame usted. Seguimos juntos, entramos ahora en la recta final por este día de nuestro programa, nuestro programa informativo, formativo, pero como siempre más interactivo que todos los demás en este horario de la televisión dominicana. Nuestro compromiso es con el pueblo, nuestro compromiso es con la verdad, pero sobre todo con mantener y fomentar el derecho democrático para que ustedes puedan expresarse libremente a través de la televisión. Dígame usted, en su, creo que este es el cuarto año de este programa, yo me siento tan en familia que ni he visto cuántos años tenemos en el aire. Lo voy a buscar para ver si celebramos un aniversario, aunque sea, llamo a Fausto Picaderas que me manda una picadera más grande ese día, ay, llamo a Gloria Eli aquí para que nos envíe un pastel, un bizcocho triple X. En serio, voy a buscar la fecha en que inició este programa, creo que fue en abril de hace tres o cuatro años, para poder compartir con todos ustedes. La gobernación provincial que encabeza a la señora gobernadora, doña Rosa Santos, está invitando, no nos invita a nosotros, no nos envían de manera directa al departamento de prensa, pero nosotros tenemos compromiso con la ciudad, tenemos un compromiso cultural y moral con nuestro pueblo y nos hacemos como santiagueros parte de esta invitación. La gobernación provincial, nombre lógicamente de su señora gobernadora, doña Rosa Santos, le invitan a la conmemoración del 209 aniversario del natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. La agenda para el 26 de enero, que es mañana miércoles a las 8 de la mañana, el enestamiento de la bandera dominicana en la gobernación provincial, en la calle del sol, frente al parque Duarte, ahí casi esquina 30 de marzo, del mismo modo, entre la Benito Moción y la 30 de marzo. Del mismo modo, a las 9 de la mañana, ahí muy cerquita, casi frente a la gobernación provincial de Santiago, solamente con el parque Duarte en medio, nada menos que parque Duarte, justamente el nombre de nuestro patricio, cuya fecha de nacimiento se conmemora, 209 aniversario de su nacimiento, a las 9 de la mañana, un tedeum que se va a oficiar en la catedral Santiago Apóstol, y finalmente a las 10.30 de la mañana, una ofrenda floral que tomará lugar, se llevará a cabo en la estatua del patricio, en la avenida Juan Pablo Duarte, al lado del ayuntamiento municipal de Santiago, ahí frente al Instituto Evangélico. Esos son los actos que contempla la gobernación provincial. Señores, hoy retornan formalmente de manera presencial a las clases, no se informó a tiempo que seguía el esquema de grupos A y grupo B, grupo A y grupo B, grupos A los miércoles, los lunes, miércoles y viernes, los grupos B martes y jueves, y se invierte la asistencia para mantener cierto distanciamiento social en las escuelas. Pero, oigan, vamos a ver esta imagen, 2,2 millones de alumnos retornan hoy, luego de las negociaciones, a las aulas entre el gobierno, entre el Ministerio de Educación y con la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Como si ello no significase nada, entonces, oígalo bien, nadie ha mencionado, ahí hay un espacio de más, que fue culpa mía, porque fui quien lo escribió mal. Nadie ha mencionado el retorno a clases en un segundo cuatrimestre, pero sin un solo libro de texto. Doña Milagros Ortiz Bosch no ve ni oye esa corrupción del actual gobierno, no ve para nada, Doña Milagros Ortiz Bosch, oígalo bien, no ve para allá. Dice nuestro querido David Sánchez, lo felicito por su programa, hacen falta programas así, que se digan las cosas como es, siga adelante que algún día veremos el amanecer de nuestro país. Qué bueno recibir este mensaje suyo, porque con esto estoy viendo que definitivamente usted ha comprendido cuál es la intención de nuestro programa. Tanto es así, que nosotros exigimos que los escándalos en el Instituto Este de Bienestar Estudiantil, el INAVIE o INAVIE, estos escándalos no tengan que ser llevados a la justicia por las personas afectadas, que sea el propio ministro de Educación que se encargue de ello, que la Cámara de Cuentas, que la Dirección General de Persecución de la Corrupción Administrativa, la PEPCA, Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, porque tuvo Doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, que el sector privado fuese que llevase los escándalos de INAVIE a la justicia. ¿Es esto una aplicación de la justicia o un simple bulto para después decir y agarrar tres o cuatro chivos expiatorios y que la corrupción siga adelante, corroyendo el gobierno que tanto nos costó poner ahí y que están lamentablemente corroyendo por debajo, como ocurrió en los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano PRD? Si por esto van a seguir diciendo que yo soy una persona contraria al gobierno, pues voy a seguir así, porque todo lo contrario, nosotros sí defendemos el gobierno que nos duele y que tanto nos costó poner ahí para que un viaje de corruptos se lo lleve de paro. Al cierre, la última llamada. Saludos cordiales. No nos escucha. Lamentablemente tenemos otra llamada que se va a quedar para mañana. A ustedes les invito, como de costumbre, a permanecer en sintonía con el canal de los campeones. Luna TV Canal 53. También falleció el doctor Cantizano este fin de semana. Ay, señores, qué fin de semana tan lamentable para la República Dominicana. Pérdidas irreparables para el país. Señores, si Dios lo permite, a las 6.30 de la tarde se reemite pregrabado en diferido este programa. 6.30 aquí de la tarde en Luna TV Canal 53 y Dios mediante a las 9 de la noche. Regreso con la opinión de Carlos Benoit, que se reemite también, si Dios quiere, a las 7.25 de cada mañana. Como siempre, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo. Opine, dígame usted. Dígame usted. Dígame, dígame, dígame usted. Cómo Carlos Benoit que te pone el aire en Luna.